Hola clase, vamos a investigar dos tipos de suelo hoy. Today we will investigate two types of soil. Dos tipos de suelo. Para hacer mi investigación, tengo que proteger mis ojos y mis manos. To do the investigation, I have to protect my eyes and my hands. Entonces, voy a usar unas gafas para proteger. I'm going to use some protective glasses. Y también voy a usar unos guantes para proteger mis manos. Los guantes. I'm going to use gloves, guantes, para proteger, to protect, mis manos. Mis manos, my hands. Miramos, también voy a necesitar una lupa. I'm going to need a magnifying glass. Para mirar el tamaño, mejor. To look at the size of the particles. Para mirar las partículas, mejor. And a pencil, un lápiz, para recordar el nombre de cada suelo. And a pencil to keep a record of each soil. Miramos los suelos. Let's look at the soil. Aquí tengo arena. I'm going to write arena. A-re-na. So here we have arena. Mira. Arena. Tal vez tengo que escribirlo con un marcador. Let me write it with a marker so you can see better. A-re-na. Arena or sand. Aquí tengo arena o sand. Lo voy a poner aquí. Y luego aquí tengo tierra. Here I have dirt. Tierra. Vamos a escribir. Tierra. Or dirt. Tierra or dirt. So we will start by observing one soil. Vamos a primero observar un suelo. Vamos a empezar con la arena. Let's look at the sand. Arena. No sé si me puedes ver. La arena. ¿Cuál es el color de la arena? ¿Cómo podemos describir el color de la arena? ¿Puedes pensar? ¿Cuál es el color de la arena? There are diferentes colores. Muchos arenas, todas las arenas tienen un color diferente. Pero esta arena. This sand. ¿Cuál es el color de esta arena? ¿Cuál es el color? Mira bien. Yo pienso que está café claro o amarillo. I think it's kind of like brown and yellow. Amarillo y café. Vamos a escribir. Café claro. Light coffee. Café claro y amarillo. También, ¿cuál es la textura? Mira, si yo lo toco, ¿cuál es la textura? It's not really soft. It's kind of like áspero. ¿Qué piensas tú? Un momento, tengo que mirar algo. ¿Qué piensas tú? Is it rough? Or is it fluffy? ¿Duro? Is it smooth? Is it suave? I think, yo pienso que está áspero. I think it's a little bit rough. Áspero. Entonces, el color, the color, is café claro y amarillo. It looks like a mixture of café claro. Of light brown and yellow. Amarillo. Y la textura, como se siente, the texture, how it feels, parece que es áspero. Rough, áspero. Luego, vamos a usar la lupa. Let's use the lupa, the magnifying glass, para ver el tamaño de las partículas. Mira, el tamaño de cada pedacito de arena. Now, we're going to use the magnifying glass to see what is the size of each little pieces of sand. It's so small. Está tan pequeño. Pero a ver si podemos mirar mejor con esto. Hmm. Well, most of it, la mayoría de la arena está, la partícula es pequeña. Now, the majority of the particles of sand are small, I think maybe medium, or medium, with a little bit bigger piece. It has some few big pieces. Algunos grandes. But la mayoría es mediana. The majority here, it's not that small. Look, I can still see the little pieces. Siempre puedo ver los pedacitos. Entonces, vamos a decir que es mediano. Let's say it's medium size. Mediano. So, we said the color. Vamos a recordar para no olvidar. Let's record so we don't forget. El color era amarillo. The color was amarillo. Y café claro. And the particle size, the size was mediano. We're going to say medium, mediano. And then we're going to say, vamos a decir que, ¿qué más? Es que el color. Ajá. Y luego, ¿qué faltó? Color, partícula, tamaño. Ah. Y también la textura. La textura era áspero. We said it was rough. Áspero. So, aquí tenemos los componentes del suelo de la rena. Lo que, a ver si por ejemplo, let's see where you can see. The lightning is weird. Maybe here. Well, right here. So, I'm going to put it right here under my paper that says, arena. Y lo voy a dejar juntos. Now, let's look. Vamos a mirar la tierra. Miramos la tierra. Mira la tierra. Ooh. ¿Qué puedes ver? Pues, ¿cuál es el color de la tierra? Es casi negro, ¿no? What do you think the color is? It's almost black. Casi negro. It's like café oscuro o negro. Okay. Luego, ¿cuál es la textura? Vamos a tocarlo. ¿Cuál es la textura? Hmm. Pues, la textura es... No es suave. También es áspero. It's rough also. It's áspero. It's also áspero. So, and then, los tamaños de las partículas. Mira las partículas. Está grande, ¿no? A mí me parece que están grandes. Vamos a checar con la lupa. Let's check with the magnifying glass. Sí, está grande. Las partículas están grandes. Mira. We have big pieces. Tenemos pedazos grandes. Entonces, es grande y un poquito pequeño, pero la mayoría es grande. Vamos a poner grande. Ok. Vamos a escribir los componentes de la tierra. La textura. El color, the color was café, oscuro, dark brown, y negro, and black. El tamaño, the size, was largo. Y luego, la textura, the texture, it was áspero. La textura es áspero, rough, áspero. So, let's put it under this one that says, vamos a ponerlo aquí donde dice tierra. Ok. Ahora podemos mirar los dos juntos. Mira. Podemos compararlos. Let's compare them. La arena es café claro y amarillo. Bueno, the sand is light brown and yellow. Y la tierra es café oscuro y negro. And the dirt here is dark brown and black. So, los dos son café, pero no el mismo café. The two of them are a little brown, but not the same brown. Luego, la tierra tiene las partículas grandes. The dirt here has big particles. Y luego, la arena, the sand, has medium particles. So, they don't have the same particle size. No tienen el mismo tamaño de partículas. Y luego, los dos, mira, los dos tienen la misma textura. Both of them are rough. Los dos son ásperos. Los dos son ásperos. Entonces, son los mismos por la textura. Tienen la misma, misma es the same, la misma textura. Ok. Ahora, vamos a escribir nuestras observaciones sobre los dos suelos. Vamos a escribir una observación sobre la tierra y una observación sobre la arena. Vamos a la próxima diapositiva para hacer eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!